Más información www.microsoft.com Un, dos, tres, tres... Necesito tocar mis ojos Necesito mi dosis y la escojo Y ya lo cargo sobre mis hombros Recorro escenas y límites por finalizar Absorbo idiomas con las fotos Para compensar mi falta de sueño En esta, mmm, en esta realidad Mi dependencia espera con ese asunto Empezar a ser parte de vidas ajenos Para criticar ser parte Será el problema en esta, en esta enfermedad Intento, me pide, arranco, persigue, se pierden En vivo, dependo Lo necesito Necesito A veces escasen vicio en mi antro A veces intento negarlo Pero entre más consumo y la calidad complemento Se va, se va deteriorando Necesito drogar mis ojos Necesito mi dosis y la escojo Necesito pararme después Necesito oxigenarme y esloqueo Subir un pedaño de escombros Volver por más simple Alegría opcional Eso Eso es todo Ya lo cargo Sobre mis ojos A veces A veces pienso huir de este mundo Pero Sería como soñar No lo evito Mi abstracto Pudel De burdos Burdos Pues si Alguna vez Estuve aquí Ahora Vuelo por raíces En lo más profundo Junto a Verdosoblos Junto a Hadas armadas Cuidando mis pasos Mi andar de descalzos Latigazos A Sinapsis Desgastada por falta de sinopsis Exceso de catarsis Excesos Yo uso el límite de dosis por la noche Por la noche Excesos Solo Quiero tener más de esto Solo Pienso en comprender y lo entiendo Solo Absorber la mente de un dios Solo Recordar las escenas del viento Recordar las escenas del Viento Recordar las escenas del viento Necesito tocar mis ojos Necesito Glintosis Y la escujo Y ya lo cargo Sobre mis hombros Y ya lo cargo Y ya lo cargo Sobre mis hombros A A A A A A A ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!